Al final estaba muy contento para volver a jugar un partido de fútbol, un partido así, que hace mucho tiempo que no jugaba y estaba muy contento y al final yo sé que estaba un poco cansado, pero estaba muy contento para volver a jugar un partido así. Y estoy muy contento, sí. Es que de momento ahora mismo el equipo yo creo que necesita ganar todos los partidos porque tenemos que conseguir el objetivo de este año y era importante para ganar ese partido, pero al final empatamos y un punto era un buen punto, sí. ¿Y qué tal te sentiste tú? Bien, aunque sí, estoy volviendo. Todavía tengo que empujar mucho más fuerte que nunca porque ahora el equipo necesita más para dar todo lo que puedo para ayudar al equipo para conseguir. Entonces yo me sentaba bien porque hace mucho tiempo que no jugaba partidos así y al final me sentaba bien y estaba muy contento. ¿Cómo está el vestuario de cara a estos partidos que quedan? Pues todo el mundo está concentrado para este partido que tenemos enfrente de este jueves porque es partido muy importante para nosotros para ganar, para conseguir el objetivo y para subir a jugar el playoff. Justo, ¿no? Los puestos de promoción que son el objetivo y en los que está todo muy igualado. Es un poco el reflejo de la categoría, ¿verdad? Hay siete o ocho equipos que pueden meterse en la promoción. Al final los detalles van a marcar la diferencia. Sí, al final nosotros estábamos pensando de nosotros y sí, sí, sabemos que era difícil porque los puntos estaban un poco esto, pero sabemos que nosotros estamos pensando de nosotros para ganar todos los partidos que podemos y para subir a jugar el playoff. Y ahora, ya para terminar, nos viene una semana con partido jueves aquí contra el Carabanchero y luego visitamos Cardó. ¿Los seis puntos se antojan vitales? Sí, todo el equipo, nosotros sabemos que estos puntos eran los puntos más importantes de este año y tenemos que ganar estos partidos para conseguir y para subir. Entonces estos partidos son muy importantes para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!